Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, yo no da vuelta Sé que en tus brazos ya no habrá noches de cierta Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte Luego Bienvenido a la noche Sé que en tus brazos ya no habrá noches de cierta Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte Luego Entra en mis horas, háblame ahora Abre tus brazos fuerte y déjame entrar Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches de cierta Nueva noche Abre tus brazos ya no habrá noches de cierta Si no hay horas, no habrá noches de cierta Si la necesidad Que luego